Y precisamente ayer fueron rescatados 14 migrantes a bordo de dos pateras que se aproximaban a Fuerteventura. Entre ellas había 79 hombres, 27 mujeres y 7 menores acompañados y un menor que iba sin compañía de adultos. Han llegado a un aparente buen estado de salud y tan solo fue necesario el traslado de dos de ellos a centros sanitarios. En lo que va de año han llegado 10 embarcaciones a esa isla. Los 176 migrantes rescatados el viernes por el buque humanitario Aitamari de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario podrán desembarcar en la isla de Lampedusa según ha informado la organización en sus redes sociales. En estas imágenes cedidas por la propia ONG se ve como pueden contemplar la alegría con la que los migrantes reciben esa noticia. El estado de salud en el que se encontraban es bueno, se les sometió a los test de la COVID y 23 de ellos dieron positivos y ya se encuentran aislados. Ahora podrán llegar a puerto.